La campaña Pérez Celedón Libre de COVID echará a andar los centros de información COVID a partir de este viernes 7 de agosto. Estos puestos estarán en los ingresos al Cantón, por ejemplo en la recta de San Rafael Norte, la recta del Quebrador en La Palma, la recta Valle Próspero Repunta, y cuyas fechas y horarios serán los siguientes en todos los centros de información de forma simultánea, este viernes 7 de agosto, de 1 de la tarde a 6 de la tarde. Para el sábado 8 de agosto el horario será de 8 de la mañana a 12 mediodía, el lunes 10 de agosto de 1 a 5 de la tarde, el martes 11 de agosto también de 1 a 5 de la tarde, el miércoles 12 de 1 a 5, jueves 13 también de 1 a 5 y el viernes 14 de agosto el horario será de 1 de la tarde y hasta las 6 de la tarde. Y el sábado 15 habrán dos horarios, de 8 de la mañana a 12 mediodía y de 1 de la tarde a 6 de la tarde. Esta campaña tiene varias fases, una es la entrega de volantes informativos en el comercio local, para crear más responsabilidad aún acerca del respeto a las medidas sanitarias, que han sido ampliamente divulgadas y reiteradas por las autoridades de salud de nuestro país. El sábado 15 habrán dos horarios, de 8 de agosto del arco, de 8 de agosto del arco, de 8 de agosto del arco, de 9 de agosto del arco. Gracias por ver el video